Bienvenido al Salón de Belleza Elena Pagués, hoy hemos estado de sesión continua, ya me vais a ver en este reportaje, para fomentar lo que es el bienestar, no solamente, claro que hay que estar bien y si nos sentimos bien por dentro, nos sentimos bien por fuera y estos espacios son muy importantes, felicitamente hablando y personalmente hablando, pues aquí desayunando casi con esta cita y este cafelito que nos ha ofrecido aquí mi amiga Elena, vamos a hablar precisamente de eso, de estética, de belleza, peluquería, tendencia y consejos, buenos días Elena, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una vez más nos damos cita y es que la verdad que estamos encantados con los resultados de estos tratamientos y también tenemos que estar al día, yo sé que tú eres una experta en color, en peluquería, en corte, lleva muchísimos años de trayectoria profesional y bueno, prueba de ello que tu fiel clientela que te sigue y que está encantada como lo estoy yo desde esta mañana aquí. Sí, cambian mucho las temporadas, ya mismo tenemos la primavera, ya casi que huele a primavera, después de esta lluvia que hemos tenido, la nieve, empieza a florecer y ya vemos los campos que nos recuerda que la próxima estación es la primavera, así que me imagino que habrá tendencias en color, en cortes, en moda y cosas que son siempre las mismas, ¿cómo va a cambiar esta primavera refiriéndonos a lo que es la moda en cabellos? Esta primavera empieza todo con mucho más color, creo que estamos un poquito cansados de la oscuridad, del invierno y la gente tiene muchas ganas de cambio, estamos haciendo muchísimos cambios de imagen, las tendencias es lo que cada uno desee, nosotros siempre respetamos el deseo del cliente, no nos vamos a, hay que acertar lo cual, cuál es la necesidad de la persona y ahí nos ceñimos. Pero a veces porque hemos visto una película, las películas, los actores marcan moda, a veces cuando ha salido a lo mejor Victoria Beca o ha salido alguien así representativa en los medios de comunicación, hemos querido luego buscar ese corte o más o menos igual o parecido, yo quiero un corte como Victoria Beca o lo quiero como tal, ¿te ha ocurrido? Ocurre, sí ocurre. Ahora en este momento la gente tiene su personalidad más formada y la gente lo que busca es comodidad, lo que está haciendo un boom y el deseo de todos los clientes es lavarlo y que se quede liso el cabello. Entonces tenemos una cantidad de gamas de productos y de tratamientos para lavarse el cabello en casa, te seques y quedes perfectamente peinada, son las últimas tendencias. La verdad es que hoy día que ha variedado tanto porque los tratamientos son tan buenos que no dañan, no perjudican, entonces casi todo el mundo, yo podría decir que todo el mundo que conozco, lleva algo de color, de brillo, de matiz, mechas, tinte, casi todo el mundo y es que los productos son tan buenos que no los van a dañar nunca. El cabello no, ya está súper tratado, súper cuidado, hay una revolución sobre todo con cantidad de coloraciones sin amoníaco para que quede un brillo perfecto, que no se dañe, la textura impecable y primero es eso, primero la calidad del cabello, todos nuestros tratamientos son naturales, tanto de lavacabezas y cuidar el brillo. Si un cabello no brilla, no tiene luz, no vale para nada, nada de lo que se haga. Bueno, en tu peluquería yo he visto que soy asidua a venir siempre, soy fiel además a esta peluquería, he visto que hay personas de distintas edades, tienes gente joven, gente menos joven y gente ya pues más mayor. Realmente el cuidado del cabello es para todo el mundo igual, aunque yo a lo mejor he escuchado de una amiga que es así más mayor que dice yo ya con estas canas, ¿qué voy a tintar y qué voy a hacer? Hay cosas especiales para las canas, porque de hecho vemos que hay canas con un tono azulado, un tono gris, que no son las típicas canas, estas amarillentas blancas. Lo que hay que hacer es cuidarse, que se dé una imagen cuidada, no importa si quieres llevar canas, tu cabello blanco te apetece, pero cuidado, una coloración rojiza cuidada, una coloración castaña cuidada, lo importante es que uno se sienta bien y atendido, no ir a un lado o a otro, sino estar bien atendido. ¿Quieres ir platino? Un platino cuidado. ¿Quieres ir negro? Un negro brillante. La tendencia que cada uno consideremos que es mejor para nosotros, pero con un aspecto de cuidado, de mimo, de mirar, yo me cuido, yo me mimo, yo llevo mis cosas bien, no de cualquier manera. Y hay una colección de colores, especialmente para cabellos blancos, para cabellos blancos ha salido una gama, además de Hinoa, una coloración sin amoníaco, Hinoa Supreme, justamente para que tengan esa tonalidad y ese brillo, los cabellos blancos, que no se dejen de cualquier manera, de, ah, pues me lo dejo blanco, es como que me dejo, no, déjatelo blanco, pero bien, canoso, pero bien. También personas que no quieren ponerse tinte, unas mechitas que ya hacen como, cambian la imagen, solamente el hecho de poner unas mechitas en el pelo, si lo tienes oscuro más clarita, si lo tienes más claro más oscuro, ¿qué diferencia? Realmente se nota mucha diferencia. Pero con todo, hasta una coloración, siempre hacemos un reflejo, lo que es llevar una melena uniforme, de un solo color, no dice nada, no se mueve, entonces que, ¿queremos llevar lo que son solo reflejos o solo reflejos? Queremos un cabello castaño, pero un castaño con varios castaños dentro, no todo igual, del mismo tono, que no dice nada, hay que poner movimiento, en el cabello hay que poner movimiento y lo hacemos con los reflejos, tanto en cobres, como en rubios, como en morenos, en el tono que sea, hay que meter varias tonalidades, no se puede dejar un tono por igual. Hoy aquí, bueno, mientras que me estabais peinando, pues he visto una señora que llevaba unas extensiones, no va a salir por respeto, por supuesto, hay que respetar quién quiere y quién no quiere salir, y las extensiones, ¡qué maravilla! ¡Qué cambio de luz de tener un pelo corto a llevar una melena, que es que no se nota que eran extensiones! No se nota nada, nada de nada, y encima localizándolas y poniéndolas en el sitio justo que se necesita, no solamente para alargar y hacer una melena espesa, grande, no. Hay veces que nos apetece llevar una nuca más larga, o un flequillo más largo y no necesitamos poner medio kilo de pelo. No. ¿Todo el mundo se puede poner extensiones? Porque yo también he visto personas que tienen muy poquito pelo, tienen muy poco cabello, y claro, tienen miedo a que se les pueda ver, notar que llevan una extensión claramente. ¿Se le puede aplicar la extensión a todo el mundo? Casi todo el mundo, sí. Dependiendo de la calidad del cabello, la densidad, localizaremos zonas donde se puedan poner, donde no, y es lo que digo, como no es necesario poner una melena por la cintura y llevando viento y pelo ahí para todos los sitios, claro que se puede. Sobre todo gente que tiene cabello finito, tiene poquito pelo, se aumenta el espesor de la melena, pero se puede hacer con su mismo largo. No hace falta utilizar las extensiones para alargar, es para muchas cosas. Bueno, después de todo esto ya veis que es que no hace falta pasar por las clínicas, hacernos cosas, porque ya con esas cositas nos sentimos distintas y nos sentimos guapísimos y súper bien. Y ahora vamos a pasar dentro de la cabina donde vamos a ver un tratamiento facial, aunque aquí contamos con muchos tratamientos. Elena nos los va a repasar todos ellos, o casi todos ellos. Elena, muchos tratamientos aquí. Los tratamientos son muy importantes porque tenéis de varios tipos, no solamente facial, que el que hoy me habéis hecho a mí, porque la cara es el espejo del arma, es lo primero que se ve y yo creo que la mayoría, todo el mundo, depende de la economía de cada uno, pero el facial es importantísimo. Es muy importante, es algo que se abandona, se olvida, nos enfocamos mucho en cirugía y el aspecto de la piel, el color de la piel y la limpieza de la piel es fundamental. Ya te puedes poner toda la cirugía que quieras, es que si la piel se ve añeja, se ve añeja. La piel hay que limpiarla, oxigenarla, hay que darle un mimo. No la podemos dejar tal cual, me lavo la cara y ya está. Un facial habría que hacerlo todos los meses. Todos los meses hay que retirar todas las células muertas que se nos van acumulando. Hay que hacerlo. Hoy vemos en la mesa, vemos unos productos, que son los productos que utilizáis, son productos todos de buenísima calidad, de primera calidad, y productos que realmente vamos a ver resultados. Son productos de alta gama y nos diferenciamos de otra casa y de otro tipo de tratamiento con un instrumento que lo que hace es diagnosticarnos qué es lo que necesita la piel en ese momento. Tenemos 10 tratamientos faciales diferentes, porque en cada ocasión necesitamos un aporte distinto. Hay veces que necesitamos oxígeno, otras veces hidratación, densidad, y gracias a ese instrumento y al diagnóstico y cuestionario que hace la estetician, podemos hacer el tratamiento específico que hace falta en ese momento. Vamos a explicar paso a paso cuál ha sido el proceso del tratamiento facial que se me ha aplicado. O sea, lo primero, me imagino que una, limpiar bien el cutis. Siempre hay que empezar limpiando, vamos a limpiar bien la piel para que esté en su estado natural, que no haya impureza. A raíz de ese momento lo que tenemos que hacer es, pues gracias a nuestro instrumento, diagnosticar lo que le falta a la piel y a partir de ahí empezamos a tratar. Empezamos a tratar lo que realmente necesitemos. Sí, con el producto, si la piel esté más grasa, si necesita un poquito más de nutrición, en fin, cada uno lo que le vaya. En cada momento lo que sea necesario. Normalmente siempre empezamos los tratamientos con una limpieza, una limpieza profunda. A raíz de ahí es posible que en dos días volvamos a hacer otro tratamiento especificando ya lo que nos hace falta. Muchísimas veces lo que hace falta es elasticidad, densidad. No solamente, quiero hidratación, quiero hidratación, a lo mejor no lo necesitamos. Luego también la mascarilla. La mascarilla es una, igual que la ponemos en el cabello, la mascarilla, me la habéis puesto en el cabello, pero también la mascarilla facial es importante. Y no hay que hacerlo todos los días, ¿no? Una mascarilla facial no es recomendada todos los días o sí? ¿O hay mascarilla para todos los días? No es necesario. Una mascarilla ni en el cabello ni en la piel hace falta todos los días. Los productos hay que utilizarlos apropiadamente. Hay que limpiar la piel todos los días. Es un hábito que deberíamos de coger. Todas las noches, limpiarnos la piel. Es fundamental. Ahora bien, una mascarilla a la semana sería lo perfecto. Es una costumbre más sana, ¿no? Creo que a la semana una costumbre más sana. Igual que una mascarilla en el cabello toda la semana. Y luego ya pues tonificarla, ¿no? Para cerrar un poquito esos poros y... Exacto, exacto. Además de tonificarla, con esta línea de productos tenemos la gran ventaja de que no hace falta el vapor. Que es tan agresivo, ya está pasando un poquito de moda, ya se deja de hacer. Es que abrir los poros vale fácil y ahora cerrarlo no es tan fácil, ¿no, Elina? Claro, no es tan fácil y ha habido muchas infecciones por tratamientos muy agresivos y entonces no. Más vale progresivo, poco a poco y hacer las cosas bien. Y sobre todo que la clienta salga del salón y se pueda dar su toque de maquillaje. Hay tanta gente que no se quiere hacer faciales por miedo a... Y ahora que hago todo el día sin maquillarme, porque es verdad, con los poros abiertos entraba otra vez toda la impureza. No, ya se puede hacer. Se puede venir a primera hora, peinarse después, tu tratamiento en el cabello, te maquillas y empiezas el día. Empiezas el día bien. Como he hecho yo hoy. Que eso está muy bien y que hacerlo, Oida? Y no es una cosa que sea de mucho coste. Que muchas veces cuesta más ir a un restaurante a comer. Y bueno, hemos hablado del que es más usado, que es el facial. Que otro tratamiento, así por ese orden. A la hora de hacer el tratamiento facial, tenemos una serie de mascarillas que introducimos sus activos gracias a un masaje. Hace que estén más relajados y que penetre mejor el producto. También quiero decir que igual que lo hacemos con el cabello y que lo hacemos con nuestro rostro, un peeling corporal y una mascarilla corporal, igual, dependiendo de la necesidad que tenga cada cliente, salir nuevo. Es una sensación de limpieza entera. La verdad es que viene muy bien. Ya eso de que nos tumbemos y desconectemos, es fantástico. Más que lo he notado, he notado esta limpieza facial. Me he visto la piel con más luminosidad. Aparte luego del maquillaje, que el maquillaje es estupendo, tenés una nueva maquilladora además. Sí, estoy súper contenta, muy satisfecha con el equipo que tengo. Es un gran equipo en todos los espacios. Sí, todos. Ahí, por ejemplo, me ha practicado un maquillaje, que es un maquillaje no muy... No es un maquillaje para una boda, pero que aquí hacéis maquillaje de boda, maquillaje para toda ocasión, no de fantasía, para todo. Nos preparamos para todo. Carnavales, maquillaje para carnavales. Halloween, maquillaje para Halloween. Estamos en buenas manos. Enhorabuena, Elena, por este salón de belleza tan bonito, que es realmente una preciosidad. Y en un sitio tan céntrico como es Marbella, al lado de la playa, es un lujo. Es aquí al lado del gimnasio, que hay muchísimas personas también apuntadas al gimnasio. Aquí se trata de cuidarnos y de estar bien. Así que ya sabía que en el Centro Huerne, en Plaza del Mar, tenéis al ladito, al ladito. Lo mismo no tenéis que bajar de jalera ni nada. Aquí mismo está el salón de belleza de Elena Pagues, que es una gran profesional y todo su equipo. Así que si estáis buscando una peluquería donde estéis contentas, donde os arreglen, donde tengáis faciales, donde os atiendan de lujo como nosotros, con este cafelito y todo, pues aquí, en Elena Pagues, en Plaza del Mar. Elena, la verdad es que enhorabuena una vez más. Felicidades por este centro, por todo lo que hacéis aquí, porque realmente es una maravilla. Es una maravilla tener hasta aquí Marbella, la de la playa. Esto, vamos, de un lujo total. Muchísimas gracias y tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Podéis pasar. Vamos a recordar, si te parece, Elena, recordamos el teléfono, porque es muy importante, cuando hablamos de un salón de belleza, de reservar, de no venir y encontrarnos, que luego siempre tenemos prisa, nos sientan mal, y es verdad, porque, no sé, pero es así. Vamos a un sitio y queremos que nos atiendan ya, sin reserva y sin nada. Y encima nos enfadamos y nos dicen que no puede ser, que esperamos una hora, media hora o mañana. Y es lo que pasa. Entonces, es muy importante siempre tener el teléfono del salón de belleza a mano. Y cuando no haga falta, llamar previamente y pedir, si queremos un facial, si una peluquería, si corte, si tinte, porque depende del tiempo también. Así que es muy importante. Vamos a recordar el teléfono, apuntarlo, lo pondremos también en pantalla, y así lo podéis anotar y tenerlo siempre para pedir una cita. Nuestro número de teléfono es el 952-925-345. Muy fácil. Además, lo podéis aprender porque es facilísimo. Es facilísimo y también, pues, no solamente si queréis pedir una cita, sino también para información. Así que, si tenéis información de un tipo de piel, no sé qué, os preocupa algo, pues Elena o su equipo va a atender divinamente, por con este encanto que ella tiene siempre, que la conozco hace muchos años, y no ha cambiado nunca. Así que no cambies, Elena, que eres fantástica. Y nos vemos el próximo jueves, aquí, que tengo yo siempre cita, ya cogida de una semana para otra, hacer lo mismo. Nos quedamos aquí tomando este cafelito que ha preparado, también con mucho cariño, aquí Elena. Así que, hasta pronto. Un beso. Gracias, Elena. Gracias.